Bien, continuando con el centro de la pandemia, procedemos entonces a la inauguración oficial, para lo cual le ofrezco la palabra en primer lugar al director de Movimiento de Historia, el profesor Bogotá Molina, que es el rey. El profesor Bogotá Molina, que es el rey. Quisiera comenzar agradeciendo, en nombre del Instituto de Historia, la presencia de todos ustedes en estas Nuevas Semanas de Estudios Romanos. Especialmente, la presencia de más de 25 académicos e investigadores nacionales e internacionales por su participación en este año. Estas Semanas de Estudios Romanos tienen un especial significado porque cumple 40 años de existencia. Y han dado origen a 25 organizaciones y a 16 publicaciones que hoy se encuentran en diversas bibliotecas energías chilenas y frágiles. En estos 61 años de historia de nuestro Instituto, uno de los aspectos que lo han identificado es su capacidad en la organización de congresos, seminarios y jornadas, donde se suele exponer los resultados de investigaciones académicas. A lo largo de los años, se ha reducido un aumento sostenido de esta extensión académica. Destacamos en cinco ganas dudas la Semana de Estudios Romanos, la más larga duración de todas las líneas vigentes a través de esta. Su existencia no se denuncie como instituto de historia y como universidad, porque su contribución es significativa al posicionamiento que hemos logrado como líderes a nivel nacional y ser reconocidos a nivel internacional en estudios de historia universal y de estudios de clases. Estos antecedentes demuestran el ser investigativo y formador de nuestro triunfo, que siempre han considerado como una tarea central los estudios de historia universal. Reconocida es esta orientación en nuestra unidad académica, que implica que diversos procesos históricos, nacionales, locales o regionales, son estudiados, analizados e investigados, teniendo como referencia contextos temporales y espaciales más amplios o públicos, bajo el prisma de la historia macro. Esta perspectiva se ha convertido en una fortaleza impronta donde los estudios clásicos son parte central de la construcción de nuestro espíritu. Sistemos a ver, creo que la variedad de temáticas, perspectivas y miradas que a lo largo de estos años ha ofrecido la semana sobre la historia de Roma permiten considerarla entre las mejores sociales. Estimados estudiantes, no tengo la mejor duda que esta experiencia será de tal significación productiva, que los acompañará por largos años en el recuerdo. Todos aquellos que alguna vez tuvimos estudiantes de este instituto, y en el inicio de nuestra carrera tuvimos la oportunidad de luchar y compartir los declarados agradecidos, valoramos esa posibilidad. Además, ¿por qué no decirlo? Siempre existe la esperanza o la posibilidad de que ustedes mismos puedan ser uno de los futuros expositores, siendo un nuevo corte a la historia de Roma, tal como ocurre con varios condensistas que esta semana presentarán trabajos. No quisiera dejar de reconocer el espíritu creador de la Semana de Estudios Romanos, en la persona del Héctor Héctor Acáenz, a quien agradecemos la lucidez en cultivar los estudios clásicos y pensar en sus inicios en el año 1972. Finalmente, deseamos agradecer y reconocer al señor Héctor Claudio López por su permanente apoyo en nuestras iniciativas. Además, agradecemos a los señores directores que son un aporte fundamental en la composición de esta Semana de Estudios Romanos, ya que es un elemento para nosotros, clave en la contribución del Plan de Desarrollo Estratégico de nuestra Universidad. Asimismo, el Instituto de Historia agradece a todos los equipos organizadores, especialmente al profesor Raúl Fontaine, por sostener durante todos estos años esta extraordinaria iniciativa. Su fortaleza y tesón han permitido completar esta nueva Semana de Estudios Romanos, y por ello le estamos agradecidos. Quisiera culminar señalando que desde mi punto de vista, el gran valor de la Semana de Estudios Romanos es mantener y comprender la Romanidad como una realidad viva y vigente en la postura occidental. Reitero nuevamente mis saludos a todos los presentes, y anhelo que esta Semana de Estudios Romanos sea incluso más exitosa que toda la Semana de Estudios Romanos. El profesor Raúl Fontaine estaba, en este momento, determinando de dar una clase en Derecho, así que lo voy a explicar a los minutos. Pero yo les puedo contar un poco cómo fue la primera Semana de Estudios Romanos, hace cuarenta años. El primer lugar se hizo más o menos a esta fecha. Fueron muy pocos días antes que ocurriera el 12 de septiembre. Por lo tanto, fueron días muy álgiles que vivieron en esa época. Y hoy, quienes ustedes hemos decidido también hacerla en esta fecha, un poco para recrear más o menos en el tiempo y en el espacio lo que fue en esa época. Con la diferencia, en esa época se realizó en el edificio de la Casa de Italia, que está ubicado muy cerca del Instituto Villanueva. Fue muy poco público, éramos un grupo muy pequeño de personas, algunos profesores. Recuerden, conocen el sistema armazón, por ejemplo, en la tecnología clásica, que ya está con nosotros. El profesor Rodrigo Pizzeroni, también en la tecnología clásica. El profesor, no me voy a recordar. Obviamente, el profesor Héctor Rivera, quien fue, no sé, que vio la semana y la vio justamente porque quería salir un poco, ¿no es cierto?, de clima, de ejercencia política que había en el país, y refugiarse, y refugiar como a todos, ¿no es cierto?, que era el estudio, que era, digamos, el mayor problema que había en esa época. Por la inchaquilidad que existía en general, una manera como de, y refugiarse en general, que era un trabajo en el diccionario del mundo y de allí, sobre la mesa. Y se trabajaba, de ese modo, sobre una mesa de personas, con una chimenea de cien días, que era muy importante, y, más que no me decían, alguno a ayudar, pero no eran más de 15 personas. El profesor, si mal no recuerdo, se ha hecho volviendo, que hubo una primera edición de esta semana. Eh... Ayúdenme. Profesor, ¿tú? ¿Usted no se ha contado? ¿Quién está? ¿Aún no había nacido? Bueno. Jajaja. Bueno, otros profesores o ayudantes del Instituto, como Joaquín Fernández Duarte, que está aquí con nosotros, creo que también se dio, en esos días, alguna sesión. En fin, no era gente, necesariamente, del ámbito de la institución. Estaba en la área de todo universal, de los hermanos, de los hermanos, de los hermanos, de los hermanos, que, viendo en este corredor, una posibilidad ordinaria, de, de, de hablar de las cosas, digamos, que no fueran necesariamente, la cotidianeidad, de la gente, y la creciencia de los hermanos. Así partió, esto, se hacían anualmente, siempre en un ámbito, yo diría, nacional, nacional, hasta que se incorpora, más o menos, a nuestra séptima edición, del profesor, del profesor Bakaro, el doctor Bakaro, editor argentino, y posteriormente, el profesor Carlos de Santo, del profesor Carlos de Santo, otro libro argentino. El profesor Carlos de Santo, marcó, yo diría, una época muy importante, entre lo que fue el antes, digamos, el niño, y el después, que fue ya una visión más original, más americana de esta semana. Él proponía, no sé, esta idea de una magna Grecia americana, una imagen de América, no sé, entonces Europa, que de Europa en América, un encuentro, un desencuentro, que se trata de la realidad. Y a partir, lógicamente, del año 82, se incorpora el profesor Humberto Draghi a esta semana y, además de eso, se incorporan muchos otros profesores que el mismo profesor Draghi con ese que se llamaba en Europa, si no me acuerdo, el profesor Roda, por ejemplo, que llegó, de alguna manera, la primera vez impulsado por esta especie de embajador que tenemos en Europa en la calle, y así presentó también el profesor Ponderini, y otros que han estado con nosotros. Dentro de esto, hay un gran profesor que, lastimosamente, ha agradecido a todos los días, que es el profesor Emilio Gaba, el gran profesor en la Universidad de Navidad, sin duda uno de los más grandes historiadores que ha tenido en Italia en el siglo XX. El profesor Emilio Gaba estuvo con el pasaje tomado, para asistir a esta semana, en la década de 80, y por razones políticas, finalmente decidió no ir, como el tenido que hubo el atentado a las penas de noche, y con los proyectos en la mano decidió no ir, tenía alguna razón, digamos. Y fue una desgracia para nosotros, porque en esa época, el profesor Emilio Gaba, quien mantenía una visita a ese encargo del senador Fanfani, logró un apoyo muy concreto del gobierno italiano en la semana, porque significó que durante toda la década de 80, todos los profesores italianos que vinieron en esta semana fueron financiados por la caciería. Eso fue, para nosotros, en esa época, una gran ayuda, porque con los chacios había sido muy difícil en esos tiempos, que se había recomendado, que tenía esta ciencia permanente, y que además estaba relacionada con los profesores que estaban yendo a Italia a hacer sus estudios, porque antes había una relación muy fuerte. No se recuerda, indiscutiblemente, que fue no solamente el creador de esta semana, sino el impulsor, el...